Hola, hola, bueno, martes, iba a decir lunes, que me caiga el día de hoy. La gente que va a la iglesia reza, sus padres nuestros, sus aves marías. Son bien devotos, van algunos viejitos, hasta van diario, cabrón. Y de repente, por atrás, o ya con la sociedad, o con sus familias, son una vil mierda. Que me ves, estúpido. Eh, ejemplo de ello, mi ex-rentero, allá en Jalpan, ese güey era viejito. No me lo van a creer, pero hasta diario veía el pinche programa ese de... ¿Cómo se llama el programa ese donde salen misas y eso? TV María, un pedo así, ¿no? De esos programas católicos. Y diario lo veían y se aventaban el rosario con su esposa. Iban a misa casi diario los señores. Pero este objeto hasta le pegaba a su vieja, así a la viejita. Y aparte, es una pinche mierda de persona. Y así como él, hay muchas. Aquí en San Juan del Río también conozco dos, tres bandas que van a misa y... Y ya... No mames. Por atrás, chingan a la gente, chismean, te acuchillan por la espalda, literalmente. Entre otras situaciones. Y bueno, nada más es comentar lo que me caga el día de hoy.